Bueno, en primer lugar tomar un conocimiento cabal del proyecto porque bueno, nosotros ayer lo hemos leído, lo hemos analizado en la parlamentaria y no existe, no está por lo menos en ese expediente el razonamiento por el cual la comisión esta situ determinó los valores que son de público conocimiento, que llevan casi un 54, 54,5% el aumento del colectivo. Así que la posición nuestra va a ser, por supuesto, dejar ingresar el proyecto en el recinto y mandarlo a comisión para que podamos analizar con todos los integrantes, incluso esto, mi compañera del bloque, Elsa Salazar, preside la Comisión de Servicios Públicos, de Servicio Público que va a tener la responsabilidad de llamar a la comisión y ser analizado en ese ámbito, ¿no es cierto? Ahora después hay varias ideas concurrentes que es invitar a todos los integrantes del consejo, más la presidenta, más algunos especialistas que han tenido participación en la determinación de estos valores. Así que estimo que hoy el tema ese va a ser fundamentalmente mandarlo a la comisión.